El video empieza cuando quieras Me pica mas Me pica mas Me arrasco aqui Me pica mas Dios que maloco Como tu tienes 128 gente? En mi que? En mi cuanto? Como tu tienes 128 gente en julio? Has metido a todo el mundo en la escuela Oye sigame 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 Gente que en youtube Que video voy yo Me pico que Me pico que No lo tengo No lo tengo Cojones La madre que lo ponia Como la margen Yo lo salve mio Explote al tipo y lo salve Arrestivo Eras un arrestivo Vamos a meter preso arrestivo Hco Tchipulu Ai mi madre piense si Me quedo asquerosa la salvada eso Es que no me topo venga venga Hco linda esa Chonle esta un culito y esta rico Me gusta Que su tio Tico Pero para que tu te quedas parado? A ver si ya esta aqui Si ya lo veo lo veo El coja la alanda Lo veo lo veo lo veo Yo estoy dando a la mano Me quitaron la alanda No me va a dar tiempo Me voy a dar eso No me da tiempo Si no me da tiempo Si mira lo es el congelado Epi Veto Veto No, Lanto, no te cuido ni pinga. Betún. Si, en realidad se lo vende con la boca y ese. ¡Dodo lo creo, en serio papá! ¿Esto es el beco de este, Dios mío? No se me dejaba que la pelota, no? No, no, no. No, no, no. Buena esa, pero me gustó Roll life Yo, la sema, la se la baja a los bisques de abajo Salvaro, ya que se han salvado Yo, buenísima hermano Yo, así es mi tío que pasó con Ale, ¿me lo viste? Así es mi tío que pasó con Ale, pero A ver, lo tengo, lo tengo, lo tengo No, mala Mala Perdóname, por favor Voy a ir parado de atrás Me quedé sin nitro, no es medio, no es medio Y lo único que me dio para hacer es dash Nieve Estás emocionando mucho, Pepe Estás emocionando mucho Me pica aquí Me pica aquí Me rasco aquí Me pica más Las agresillas son hasta gente, lobo Nunca Yo muero Nunca Lo único que puedo hacer es sin nitro No, tranquilo No me tengo opinga Esa sí me lo iba a farol pero No, sin nitro y ando pagando con el tipo ese Y tu, ¿está dónde andada? Poma, ah, tú estás en medio Papapa 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 El cuello, papá E pum 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 Skiyah Rikidi Rikidi Oh Dios Rikidi Es un drible Es un drible Es un drible Pero no le llego no? Como la vuelta con el tipo eso Tiene que... Un Ferrari en la faz O una pintura You're so fucking sick Oh my goodness Oh Dios mio En serio No mentira Es mentira Hup DUP DUP CHONI Eh eh perdon tío Se me lo tommo cio Venga A disparar denuo Cia Puta mio Ah vi que estas dando vueltas poco tu La maria purissima En cuanto Vengan a tener que cagar más Qué tú sabes, qué yo Qué yo sé Chau, qué problema Si, está mirando yo Mi ha apuntado aquí Era esa Madre ¿Vale lo haces allá, chico? Ay, Dios mío, Luz, la verdad es que eres un piano por todos lados. Depíngalo. Yo... No, 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 no. No me arrofío, se lo puede pasar. No, me quería meter a redirect por y para allá, pero no pude. Ay, ay, dale a de para alguien. No se le parece el río al lago. Sério. Dos enero de verdad. No se le ha marido ahora y su mente. Chao. Papi, ese tipo se ha escapado. Ah, tranquilo. Vamos a ver. ¿Qué es eso? Un 21. ¿Cuánto más? No, estoy ya está comiendo lo que pique el poder. Ya, estoy puesto, estoy puesto, directo. Va a disparar. Un salón blanco. De pinga el tipo ese. Es un pro de la vida. Un salón central del indicio. Vale para arriba, vale para arriba. Chocoploon, chocoploon, calcón. Me va a subir, pero no... Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Dale, vale. En serio fue eso. Tenía una persona bien del Lifetime. Enséñalo. Oíste, Álvaro. ¿Eh? Tenía una persona bien del Lifetime. No puedo ver el Lifetime. No puedo ver la JV. No puedo ver. No puedo ver la JV. No puedo ver la JV. Deceso decirle a mi TK. Yoló. Por ahí... Yish... Are you out of my mind? You know I'm out of my mind? Riga, riga... Wander aki... No fuimo... Papans aki... One pass... One pass... Un salas... Un disparo... Un disparo... No? No sé, BGA que te pudo en blanca, no? Jajajaja A ver si gana... A la madre... Me voy a desentrar ahí... Te voy a hacer el tipo hasta aquí... Me voy a meter el jabón... El tipo esta no se ni que manera de ganar el 50-50... Te lo digo hasta... No tengo ni idea... No... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Por dios... Yo mentira... Soy mal... Soy malísimo... Tranquilo... Oye... Dije el tipo ese... No tu... No, tranquilo... Estoy hablando con mi mismo... Estoy hablando con mi mismo... Ah, ya, ya... Buena esa... María por dios... Comenten por favor... ¿Quién esta viendo el live stream? Ay... ¿Está viendo el live stream, men? Si, compara... Hay una persona viendo... Pero no sé quién es... ¿Entiendes? ¿Se sale que hay uno conectado? Siiii... ¿Loco no quieren ver el live stream? ¿Loco está dentro lo que quieren ver? Es lo que tú... Si yo me pongo en el live stream... Eso tú grabas la cantidad de gente que se une ahora... Si no, claro... Metiendo los fake... Mira este... Ay Dios mío... No... Ay Dios mío... Por dios... Tipo... Yo no soy... Peter Pan... Y Spiderman... Que puedes volar a... De espalda ahí... Joder a todos... Ahora tengo un... Ay mi madre... Ay mi madre... Ay mi madre... Yo soy nitro... Ay mi madre... Ay mi madre... Fue de buscar nitro, maricón... ¿Qué dice? ¡No! 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 Adiós Lo duro, lo duro que me vino a dar Otro, una... Oye, le matito aire Por dios Oye A mi tengo hambre Yeah Yeah Yo Yo no le voy a hacer Para que tu si es A tu Ay No me tengo el poco puedo estar Llegale, 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 maría, llegale, maría, llegale, maría Al alcohiri, el poder del alcohiri ¿Sí? No Yo Yo ¡Dófiri! Me he quitado a hipotecchiar No tengo nitros Yo me juro Tu con balai No me no es el save mío ¡Ah! El save más épico tu puedas ver el tu あり Mirad Mirad que esa bala casi nitros Mira esto, mira, ¡epa! Ahí te va a notar al lobo, ¿sabes lo que tiene el altane mío? El altane mío está poderoso. El altane mío come nutrientes. Yo come nutrientes. Yo lo choqué. Yo lo metí en golping. Yo voy a matar al otro. Yo voy a matar al otro. No, mira, mira lo que le hice. Mira la fake que me metí un tipo de sonido. ¡Pish, gol! Rajisome, agárramela. No, tú va un balón. Niño, Rajisome, te poniendo buena salvada. Te ha morido. Te ha metido un gol ahora. Te ha metido un gol ahora. Ya me voy a quedar mal. Te va a venir petardo para entrar por tu vida. No se la paso a adulta. No, adulta nunca me hizo caso. Tipo, salte en medio. Qué pesado el tipo ese, loco. Como le he pegado a mí. Ni que fuera novia mía. No. 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 Es el otro el fake que me metió. Yo, yo. Jójalo. Jójalo, para que no te hagas el grosor de su. Ese es el fake con el golpe, para que no hagas nada. ¿Quién es? Pum pum. Y, ay. No, descubro papá. Pum 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 pum. Pum 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 pum. Pum 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 pum. Estoy en blanca pero no pasó nada, loco. No pasó nada. Sos un mamado. Estoy tratando de lanzar a adulta a ver si me sacaba de la pelota. LOL. ... Quéyeeeel? Dios míoser. De ahí es mi palabra. Cesque. Pero no se muere, se muere, se muere. Ay, ay, ay. Me viejo entonces este de los pajaron, Hans, ¿o a dónde tú vas, hija? ¿A quién te crees tú? ¡Leonardo, a Messi! Toma la. ¡IOoo! Oh, bueno, pero... Oh, venga, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, venga? ¿Qué es eso, venga? What the fuck? Amigo, me voy a retirar de rocaldí, amigo. Me retiro el rocaldí por mi ensanada, amigo. Fíjate de eso, me lo borrado, me lo reseteado, me lo fíjate de eso. Oh, venga, eti. ¿Cómo es eso, venga, dentro, amigo? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Estás dentro, amigo? ¿Calió para afuera? No, ni mo... ni mo... Ni mo... ni mo... ni mo... ¿Qué es eso, venga, tío? Bueno, chico. Posa maranda. Hay otra mierda más ahí que ya me cansé de ver los locos. Era demasiado bueno para ellos. Demasiado bueno. Yo me quedo loco con los... con los fake que le metí a esa gente. ¿Qué tal, chico? Acá, adulto, ¿ya hay gente viendo el livestream eso? Sí. Este es YOLO. Este es YOLO. ¿Qué hace el YOLO viendo eso, man? No, no, tonto. Tiene problemas cerebrales. ¿Fijate eso? Esa es familia... No, 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 no... Es que... Es que no es una familia Hanoi. Ahorita se une Hanoi y dice... ¿Cómo está mi vida? ¿Qué? Ahora es tu eres maricón. El mundo... el mundo... el mundo te está yendo a... ¿El mundo te está yendo? ¿El mundo te está yendo? ¿El mundo te está yendo? A todo el mundo. Aguario, mundo. Todo el mundo me está yendo, tío. Lo que tiene son... Uno nada más viendo el IT. Y me siento malo ahí. Abre de mí. Mira esto. Mira esto. Mira esto. Mira, mira, mira. No veo, lo veo, lo veo. No veo, lo veo, lo veo. No veo, lo veo. ¿Viste? Sin nitro. Mira, sin nitro. ¿Viste todo lo que causa no tener nitro? ¿Ese? El fake que le metí. ¿Yo? ¡Yo! 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 ¡Belísimo! ¡Mete gol el otro! Ay, Dios mío, por Dios. Este juego más pro este. Por Dios. Mira que pro ese hombre. Mira, déjale para donde. ¡Mete gol! ¡Eeeeh! ¡Oh, mi mierda! Este tío se llama Zombie Mafia. La gente que se une ahí no habrá nada ni libre, nada más. Ni tú hablando español, nada más. A ver, yo la gente son... Ponle el traductor para que lo entiendan. Los antiguos, guachu guachu machapachu. Perfecto. Nunca va a entrar el tranquero. Ah, dale, sí. Dale para la puntería. No, dale. Miradlo, tu jueves que duro le dio, Dios mío. ¡Eeeeh! ¡Yo! 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 Le partieron la cara al Ducta mío en la cara. Mira al Ducta lo que le hicieron. ¡Mira! ¡Y si es es Sparta! ¡Yo! 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 ¡Oh, hombre! Te la metió. Te la metió en pese. Te la metió en pese. Dios, mira esto. Fake. Va pa' ti, Justa. Va pa' ti. Dale duro. Ahí. No, pero no con la falta de hambre esa, mía. Es buena esa. Y te así como tiene que... No, y me quita el nitro, mío. No, 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 no. Y me quita el otro. No, hombre. También, mijo. Tipo. Estoy Handicap, mi hermano. Vamos. Estoy Handicap. Jajaja. Mojono. Yo. Ambrarle tú. No, dale. Yo me voy. Yo me voy. Tú estás loco. Demás me meto en él. Eso es tuyo. ¡No entra! ¡No entra! ¡No entra! ¡Va! ¡La pinta madre! ¡No entra! ¡Déjame pa' mí. ¡La pinta loco! Dale pa' afuera tú, bebé. Anda. Pa' afuera tú. Yo. 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 Yo soy Espartaco. ¡Oh! Sí. Iron Man. Mira a Iron Man volando con toda la pila de mar atrás. ¡Ah! ¡Hijo! Y el matorral ese que te pusiste. ¡Ay, piña! Yo creo que eso es lo que te está causando el problema volar. Pa' pila por veras en los ojos. Pa' pila por veras. No te lleven más los nitros, loco, que mira. Mira, loco. Mira el que nos metieron en la cara ahí, loco. Yo no llego a eso. ¡Ay, María, por Dios! ¡Ay, María! Ese tipo me ha dado un fake a mí que me ha matado. Y yo no cogí el nitro. ¡Ay, María, por Dios! Pues nos metieron con de nuevo. ¡Ay, María, por Dios! ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, María! Tú con la pila de matorrales. ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, María! Tengo que esto partió acá con todo el pelo. ¡Es que estoy partió caerá con todo el pelo. Tira, eh! ¡Chu! ¡Le partí el cuello mío! ¡Chu! 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 ¡Ya no me metí en con el que esto es mío! ¡Chu! Y mira si es queso como la coja, dale para afuera a mi, dale para con queso, no mira que hay una que yo se va por ahí, mire que eso es gol, mire como lo mire, no, si es el duster no nos mete gol, no me llevo a ver que hace el babote, yo me voy a meterle un fake aquí, eso es gol, de vuelta chapa, a serio que es esto loco, yo sin nitro parezco una morsa corriendo, que esta bonito tambien, anda chaponero, un chaposo mio, que de eso, un chaponero, yo te he metido una chapaza de madre mire, me voy a enseñar el herrero ahora, una chapaza de madre mire, una chapaza de madre mire, dale para afuera, anda, anda eche una vaca ahora mire, vamos para arriba de ti, vamos para arriba de ti, vamos para arriba de ti, vale, que lo choque, hola mundo, tu pinguiti, gané su choque me han dado, otro juego perdido, por culpa de justa, un segundo angulo, ahora hay que meterle una en 0 solo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo ah, pero, que tu queres, se puede eh, si no, que tu me vas a darme cara ya, es quelchi, bueno, capa, jajaja, vale, que yo soy Jason y segunda parte, no, pero un perrito rápido, tu sabes, Pero mantente que andaba porque esa es la pérdida, dejame relajame, dejame relajame, me voy a caer a la nariz, me voy a caer a la nariz, me voy a caer a la nariz, me voy a caer a la nariz. Ay mi madre que es esto, yo te puse un live stream y nomas tiene una sola persona en el live stream. No, se fue. ¿Eh? Se fue. Ya se fue Yolo ya? Bueno que rápido. Si. O sea andas pobre. Si sinceramente, es verdad que si. Aunque tu haces los live stream mal bro. Es muy mal, o sea. Me pasa siempre que es demo, pingo. Yo me voy a poner, alguien que entre dona algo porque si no no entre ni carajo. Yo. Me habrás abusado el tuero, me. No cantar rock el lío y tu ganes algo. Si no es que no quiero nadie. A mi me dicen muchachos, a mi me decían todo demasiado por carajo, a mi me decían pasar esto. No le explico. Dale millón, dale me. Quiero empezar a ir a ir por él, me. Me gustaba para tu vida. Esa tipo se me va corto por la de atrás. No importa, tranqui, no se pasa. No, le hice con la narga. NARGA POWER. Yo no se ni que están haciendo esta gente, me tienen confundido. ¿Cami? Ay si lo llevo a pinchar para abajo. Lo que le metas al palchaco a segunda parte. Pony. Ah, ha chocado uno. Hostia la madre. Estaba viendo que hay de pasar este de una pony o lento. ¿De que coño? NYAAA. Ayy. El Cuichi esta saliendo. Esta saliendo, sal de este cuerpo el Cuichi. Sí, pues este tipo como me choca mi hermano. ¿Tú tienes una cara pelota mío? ¿Qué te pasa, tipo? Un poquito, un poquito. Ese tipo atrás de ti. Bueno, 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 bueno. Qué reventado. Qué reventado. Estilo, estilo Cuichi. Juega lo mío, juega lo mío. Toda va centro. Yo sin nitro. Hostia. No nitro aquí. No nitro allá. Ando como una bolsa. Me parezco una vaca. Yuuu. Gracias a mí. Buena a mí. Buena a mí. Me gustó, me gustó, me gustó. Me gustó, me gustó. Me gustó, me gustó. UGH. Lo partí de nuevo. Con regore. Con regore. Con regore. Yo. 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 Yo, porque no tengo nitro. 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 Se va por fuera. Ya. Yo tengo nitro. Vaya. Ya hemos partido a todo el mundo y el tipo de eso. Ya. No miedo. Yo iba a buscar nitro. Este tipo se emocionó por puto. Trató a fakear y yo iba a poner nitro. Mira el otro que probé. Ay mi madre. Levántasela ahí para que el vea aquí entonces. Oh my gosh. Eso está grabado. Está grabado. Que hace fake se ha comido el loco. Duta. Vamos a meternos el gol. Si no, vamos para allá. No. Duta. ¿Qué hiciste? Duta. Esto nos viene un gol a hacer. Anormalítico esto que no sabes ni golar estambólicamente. Miren. Rrrrr. Rrr. Rrrr. Muyدا. Muy. No te emocionas tanto por culo No es rapoda para ti, no es mal que si No, mío, que te pasa mi, un bisco ese No, para acá, para atrás No, ese es Sebastián Oye, mira lo que le dice a este Mira, este me la dio Mira, este, mira Eh, uga, mira Eh, pi, eh Nalga style En vez de ser Si, mira De la otra Mira a los dos como se chocan Ya, la verdad que estos son unos pro No sé si unos pro y el otro Ese Te voy. Los dos son semi-profesionales mío. ¿Lo viste, pero...? ¿Eh? Los dos son semi-profesionales. ¿Semi-pro son esta gente? ¿No me dieron un golpe? A ver, María, porque... Coño... Ah, pero estos son... que se hicieron cuentas nuevas. Ah, seguro. El otro gran veterano, no te cuento. ¿Para dónde? ¡Chó! Ah, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¿Este otro pang ha venido tan emocionado por arriba de mí? Welcome to the party. Ah, mamá. ¡Chó! ¡Chó! Es... Es faking, es faking. ¡Chó, mentira, loco! ¿Cómo estás aquí? ¡Mío, acere, loco! ¿Cómo hace tipo esta puesta? No. ¿Y por dónde íbame? A buscar el nitro. A buscar el nitro, papá. Mira este tipo como me echaba por gusto Yo Yo Bueno, bueno, gracias, gracias Estoy también Yo no empuje para quitar el nitro Que fula que soy Este es un malota Mira este como me lo ha dado a mi para el lado Y dice oye te lo voy a pasar para el lado Te lo voy a pasar para el lado Ay si yo te cojo conmigo te apartan Oh no Corran para atrás Estoy, estoy, no es capaz No es capaz No, en serio brinco No debía haberla dejado de creer Hacemos interesantes juegos, se puso pro juego Si, ya sé, si No, a ver que mal le di No afecta nada Dale cabrón Y te explico A ver no mentira que si Huyo la madre No tengo nitros No me le va apareciendo Buena, gracias, gracias, gracias Ah, choquea uno ya Vale, sentarte, Pripy No, yo te lo creo No, yo te creo No, yo te lo veo 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 ¿Quéения de armonía? No, yo me voy a sacar a alguien Yo me voy a sacar a alguien Hoy No, yo te veo No veo, yo te veo, joder, yo te veo. Yo tengo cara nervado. Yo. Se la comió en serio, mi hijo. Si. Murecito. Pensando que no tenía ni... Yo. Fake. Fake. Con... 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 ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre! ¡Qué mentira, guau! ¡Qué raza pinta este! Le digo a ustedes, vean... Plachando el techo del carro, mi hijo. Yo cojo para ti. Ah niño, ni de ser. No tenía ni de ser. No tenía ni de ser. No tenía ni de ser. Es que no tengo ni de ser. No tengo ni de ser. No tengo ni de ser. Vamos a echarle un gol de la gente. ¿Echo? Demolición. Bueno, nada, nada. Sirvió de algo. Lo demolí. Buena. Buena. ¿Dónde tú vas? Le metí un bloqueado, que eso fue. Vaya. No. 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 ¿La podrás salvar? ¡Choo! ¡Ah! ¡Jajaja! Me traté de asustar, pero no puedo ver. No, me echaron contra. ¡Choo! ¡Hasta lo vivo! Viste, hermano. Eres muy verdes así. Llegué, llevamos tres horas abajo con los semiprobes. No, poco. No, poco. Ay, si se llega a dar donde yo quería que viera. ¡Uuuh! ¡Nanay! ¡Choo! ¡Nanay! ¡Qué suerte tiene tanto! ¡Papri! ¿Qué te pasa, amigo? ¡Papri! 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 No te lleva al nitro, ese. No te lleva al nitro. ¡No! Ya es por gusto de el medio. Ana mía. Estaba mantigo ahora, te dice así. A ver. Ahí está. No queda por aquí. ¡Hajaja! No want to heat yo para no quiero ser nitro. No va me acertar aquí yo sin nitro. Es como un montón deiantes de chupan nitro ese completo, amigo. ¿ валegas porque ese es el box? Todo tiene que... ¿Te alimenta de nitro o pues...? Si. Pues voy a agarrarle primero. ¿Vos shooting la roletazos? ¡Hajaja! ¡Hajaja! ¡Y algún warneto la gente! Con gusto. A ver si te pongo super nitro, cojones. Vamos a sumo esto. Nah. Vamos a terminar esto aquí, clásico. Nah, vamos a verlo acá. Oye, oh, ¿cómo? Perdón, tío. Repetá. Perdón, perdón. Yo sin nitro, loco. Esta mierda va a entrar para acá como si fuera un boletín de mensaje. Sí. ¿Tú estás tú ahí? ¿Tú estás? Ay, mi madre. No, 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 no. Ay, se fico. Ay, ay, ay. Ese tipo se come eso. Ah, tú sabes, mira, Naruto OP invitándote para robarle. ¿Qué? Naruto OP. No, no, no. No sé eso, mío. Amor, yo soy nubia. Amor, yo soy nubia. Amor, yo soy nubia. Hiciste una jugada nubia. Y con Fingalo. Dabe' a ti. E, teaching. Faccio incluso con la psiquiatría. No me était una dosis I flore na' focus. Oni. Por supuesto pero me un 10 e moi no con la suoniva y un acelerador, bien 같아 la peso pero bueno. es una revancha, es una revancha revancha, 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 revancha esta buena, el duro anda comiendo lo que pica el polvo y no esta ganando no mio, que rosa tu eres mio, la que al mundo todavía no yo a mi que me importa, es mi cuerpo, son mis sonidos tu eres fanatico, cogerle el nitro a mi loco tu lo sabes yo, me paso por arriba 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 y yo ni caso le estaba así yo estaba mirando pa me paso por arriba, mira esto a donde? cuídate mejor ni 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 hablar, de verdad que no quieren hablar esto me entiendes jeba power no, pero nos podemos poner los jeba mio en el clan de nosotros y eso me me esta esparando la hierba mio, es la hierbaria esa a tener a los popos, mira, a los popos tambien nos podemos poner en la pinta eh pero que no se para que tu metes dashes en el medio del aire loco ah tu sabes hacer un proceso ahora el tipo es el mejor del mundo, viste no? viste no? flickeando y todo no? a ver el tipo esta flickeandote? si, el tipo esta flickeando la pelota y todo ese que tu le quitaste la pelota oh mi papi el tipo ahora es leónime leónime estamos fuera donde? no mentira pobrecito reventado pero esta destruccion explotada mio, mira vea ahora son los problemas del mundo era como no meto un deny aqui deny dios este equipo como le da eso loco y yo brinque tenia que haber brincao tuta goala a ver maria tuta tu le tienes miedo a esta gente a serre? no es serre pero tu sabes como son las cosas serre que yo tu sabes un calculador de la peda profesional tu me entiendes pero yo estoy de pinga a ver que hacen a esta gente no? no me dio duro no viste que el tipo ahora casa todo el tipo ahora es un pro échate esto no ahora en el otro juego y el tipo voy a darle asi 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 me tiene que pasar a mi conjunto los otros dias no tengo nitros el duster va a andar atras de mi no eso no entiendo no se que es el duster no 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 en serio me mira el otro eh a donde mira el otro eh a donde mira el eh me lo viste me lo viste iba a trae de ti a buscar la pelota y el tipo y se si contra la pare de pof no se el felqueo es bonisimo lo felqueo es de indisimo mi choooo no menti yo me lo meti mira este que me lo meti me lo meti el flick pa atras mira este que me lo meti el flick pa atras mira lo felqueo es bonisimo mira tu era este le revolvii para el side es asi como que el yo a irme el side el tío se me lo meti el fincao jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿Tú sabes? Ese tipo me lo... ¿Yo? ¿Me mario? Menos mal que el otro está lejos atrás Me entiendo Ahí dale con el Narka Power, ahí 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 Ese tipo que suerte tiene lo... A todas de las... ¡Ay mi madre! Mira el otro... Javi mira este ángulo mio Mira este ángulo No te lo pierdas ¡Tum! Con el puto bumper Con el bumper le di mi Con el bumper le di mi Exacto mijo Es que la meta es impropia, es que es la meta para el equipo contrario ¿Tú me entiendes? No, no te entendí la verdad No veo tan tío Choo Papi Ese tipo está escapado No 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 Mira esto Mira esto ¿Liste? ¿Como la rosa con la goma? Sí... Ya la bajé ahí lindísima, loco. Oye, espérate. A ver, hay que hacérsela aquí... Hay que ponérsela cerquita, cerquita. Que si no, no le da bien. Le da con un efecto especial que... Tu pingüe para atrás, pero... Mira, ahora el tipo vuela, mira. ¡Chucho! ¡Los reventaron! 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 ¡Vamos! ¡Los reventaron! 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 ¿Lo subiste? Gracias por subirme. Pues no lo voy a ir porque no tengo nitro. Y se la dejo al Duster porque soy un puto amo. A ver si me encuentro algo de nitro por acá atrás. No me oiga Duster porque tu tampoco tienes nitro. no no es de aquí no no, ni de aquí save by the keepa morra tiene el keepa save by the keepa bien yugoti en serio brinco mal nada más no pero debes fakearlo a ver si a ver si podia pero recuerda tu jeje no 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 no